miles en las calles de tegusigalpa son de la alianza opositora afirman que hubo fraude a favor del presidente hondureño juan orlando hernández seguimos que nos respete la voluntad popular el pueblo decidió que narrar al presidente es un robo lo que está haciendo estamos cansados de tanta injusticia por eso el pueblo se manifiesta exigiendo que se respete la otra popular narra la presidente y aunque el tribunal habla de transparencia estos manifestantes dudan de la autoridad electoral piden que se haga reconteo de las actas necesitamos nosotros queremos democracia en el país esta flor significa paz o sea todos los hondureños estamos unidos por una misma causa y porque queremos paz en nuestro país no estamos de acuerdo con el gobierno actual y ese fue el grito de protesta de los manifestantes al encontrarse a los uniformados acá el candidato presidencial salvador narrala aseguró que ganó las elecciones por mucha diferencia en realidad el domingo ellos recibieron el 91% vía internet y en ese 91% mi diferencia a favor era de un 7% la alianza de oposición pide la revisión de 5.000 actas sin embargo el tribunal electoral inspeccionará alrededor de mil